¡Hola de nuevo! Para hoy día tengo dos actividades cortas en el libro de actividades que es el que está en blanco y negro Entonces, vamos a trabajar con la actividad número 2 y la actividad número 3 en la página 10 Muy bien, vamos a empezar Así que empecemos Actividad número 2 It says, dice Listen and say Escucha y habla Esto es muy parecido a lo que hicimos ayer So, we will hear, vamos a escuchar To the frog talking to the parrot A la rana hablando con el loro And they will do the questions and answers Y van a hacer las preguntas y respuestas That we practiced yesterday Que practicamos ayer So, let's listen Así que, escuchemos Activity 2 Listen and say Is it a doll No, it isn't Is it a robot Yes, it is Very good Muy bien So, now let's practice Ahora, practiquemos Repeat with me Repitan conmigo Is it a doll Es una muñeca Is it a doll No, it isn't No, no es una muñeca No, it isn't So, is it a robot Es un robot Is it a robot Yes, it is Es un robot Yes, it is Very good Now, we will do activity number 3 Ahora vamos a ir a la actividad número 3 So, what does the instruction say ¿Qué dice la instruction? It says Cut out the cards on page 57 Recorta las cartas de la página 57 Listen, escucha What is it? Que es? And glue the cards Pega las cartas And say Y habla Entonces, ¿qué tenemos que hacer? What do we have to do? We will go Vamos a ir To page 57 A la página 57 That is the one with the five and seven Que es la que tiene un cinco y un siete And we will cut Y vamos a cortar Las cartitas Que ahí aparecen Que son estas This is what we have to cut Esto es lo que tenemos que recortar Ok So, let's cut them first Así que primero recortémoslas Ok So, with the scissors Con las tijeras We follow the dotted lines Seguimos las líneas punteadas And that's what we cut Y por aquí es por donde cortamos Once we have them cut Una vez que ya las recortamos We will put them aside Las vamos a poner a un lado Remember to go find your glue Recuerden ir a buscar su pegamento And what do we do now? ¿Y qué hacemos ahora? The instructions say listen Ahora las instrucciones dicen Escucha, listen So, we will listen to an audio Así que vamos a escuchar un audio And the audio Y el audio nos va a decir Will tell us What do we have to glue here? ¿Qué es lo que tenemos que pegar aquí? How will the audio tell us that? ¿Cómo nos va a decir eso el audio? As it happened here ¿Cómo pasó aquí? So, for example Así que por ejemplo We will hear Vamos a escuchar Something like this Algo así Is it a balloon? Yes, it is Entonces, si la pregunta dice ¿Es it a balloon? Es un globo Y la respuesta dice Yes, it is Pegamos el balloon ¿Ok? Then we will hear Number two Number two So, if they ask Si es que preguntan ¿Es it a teddy bear? ¿Es un oso de peluche? And the answer is no No, it isn't La respuesta es que no We don't have to glue the teddy bear No tenemos que pegar el teddy bear Then we will listen Another question Después vamos a escuchar Otra pregunta For example Por ejemplo Is it a balloon? Es un globo And if the answer is Yes, it is Y si la respuesta es Sí So, we glue De balloon Entonces Pegamos El globo And we go To the next one Y pasamos A la siguiente When we hear Cuando escuchemos Number three Cuando escuchemos Número tres Number three Ok Very good So, now Let's start Así que ahora Empecemos One Is it a kite? Yes, it is Two Is it a robot? No, it isn't Is it a teddy bear? Yes, it is Three Is it a balloon? Yes, it is Four Is it a truck? No, it isn't Is it a car? Yes, it is Five Is it a doll? Yes, it is Six Is it a balloon? No, it isn't Is it a truck? Yes, it is Seven Is it a robot? Yes, it is Eight Is it a doll? Is it a doll? No, it isn't Is it a ball? Yes, it is Very good Muy bien So, now Let's check Así que ahora Revisemos Number one Was a kite Número uno Era un volantín Number two Was a teddy bear Número dos Era un osito De peluche Number three Was a balloon Número tres Era un globo Number four Was a car Número cuatro Era un auto Número cinco Número cinco Was a doll Era una muñeca Número seis Número seis Was a truck Era un camión Número siete Número siete Número siete Was a robot Era un robot And Número ocho Was a ball Y el número ocho Era una pelota Congratulations If you did it like that Felicitaciones Si es que lo hicieron así And If you didn't Y si es que no And you made a mistake Y cometieron algún error Don't worry No se preocupen Because You can fix it Porque lo pueden arreglar And Apart from that Y aparte de eso Because We learn From our mistakes Porque aprendemos De nuestros errores So If you confused Ball With doll Si es que confundieron Pelota Con muñeca Ball And doll Now you know That ball Es una pelota And doll Es una muñeca Ok So See you next time Nos vemos la próxima vez Bye bye Chau 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 chau